El búfalo, Sincerus cafer, es un gran miembro mamífero de la familia bovidae. Hay dos tipos de búfalos, el búfalo africano o del cabo y el búfalo de agua asiático. Son animales de color gris oscuro o negro que se parecen mucho a los toros. Especies de búfalos. Existen dos especies principalmente. El búfalo de agua o de agua asiático doméstico, Bubalus bubalis. El búfalo africano o cafre, Sincerus cafer. Característica de los búfalos. Los búfalos de agua son el bovino más grande. Tiene de 2,4 a 2,7 metros de la cabeza a la rabadilla con su cola añadiendo de 60 a 100 centímetros adicionales. Pesan entre 700 a 1.200 kilogramos. El africano es más pequeño, pero su tamaño sigue siendo impresionante. Miden de 130 a 150 centímetros de la cabeza al casco y pesan de 425 a 870 kilos. Los machos de los búfalos de agua tienen cuernos que se curvan hacia atrás. Estos cuernos pueden llegar a medir hasta 1,5 metros de largo. Las hembras también tienen cuernos, pero son mucho más pequeños. Los verdaderos búfalos solo viven en Asia y África. Comportamiento de los búfalos. Los búfalos son animales sociales y viven en grupos llamados rebaños. Las manadas de búfalos de agua están segregadas por género. Los machos jóvenes permanecen en el rebaño materno durante unos 3 años, y luego se unen a un rebaño de machos. Los rebaños maternos tienen hasta 30 hembras y sus crías. Los rebaños de machos tienen hasta 10 miembros. Las manadas de búfalos africanos son en su mayoría de género mixto. Tienen unos pocos rebaños de machos, pero estos generalmente consisten de machos viejos. Un rebaño africano suele tener más de 1.000 miembros. Los búfalos africanos tienen una democracia. Cuando estén listos para viajar, se pararán y girarán en la dirección que quieran. La mayoría de los votos ganan, y la cabeza de la hembra conducirá a la manada en la dirección ganadora. Los búfalos africanos son muy agresivos, y tienen tendencia a atacar a los humanos. Son muy protectores entre sí y cuidan a los miembros enfermos y ancianos del rebaño, protegiéndolos de los depredadores. Hábitat de los búfalos A los búfalos de agua se les llama así porque pasan la mayor parte de su tiempo en el agua, aunque son animales terrestres, no acuáticos. Sus pezuñas son extra anchas y evitan que se hundan en el barro del fondo de estanques, pantanos y ríos. El búfalo africano nunca está lejos del agua. Pueden vivir en praderas, sabanas, pantanos, llanuras aluviales, bosques mixtos y claros, pero nunca se encuentran a más de 20 kilómetros de una masa de agua, según la enciclopedia británica. Sin embargo, en lugar de pasar sus días nadando, se acuestan bajo los árboles para mantenerse frescos mientras duermen la siesta. Por la noche, les gusta pastar en el aire fresco. Distribución de los búfalos Podemos encontrar el área de distribución del búfalo africano, como su propio nombre indica, en toda la meseta africana. El búfalo de agua vive en los bosques tropicales y subtropicales de Asia. Alimentación de los búfalos Ambas especies son herbívoros, por lo que solo comen vegetación. Sus alimentos favoritos son la hierba y el pasto, pero los búfalos de agua también comen plantas acuáticas. Tanto los búfalos africanos como los asiáticos comen arbustos, y árboles cuando no pueden encontrar hierba o hierbas para comer. Se alimentan de unos, aproximadamente, 30 kilos de material vegetal y pastos al día. Depredadores de los búfalos Los búfalos son animales muy grandes y, aparte de los grandes depredadores, no están realmente amenazados por otras especies animales. Por lo general, se necesita toda una manada de leonas para atrapar y matar a un búfalo adulto. Los humanos son quizás la mayor amenaza, ya que los animales suelen ser cazados. Reproducción de los búfalos Los búfalos, como la mayoría de los mamíferos, dan a luz a crías vivas, que son llamados terneros. Por lo general, tienen una cría a la vez, y la hembra llevará a la cría durante un período de gestación de 9 a 11 meses antes de dar a luz. Una vez que la cría nace, un búfalo de agua se queda con su madre durante unos 3 años. Luego, los terneros machos serán trasladados a la manada de machos, mientras que las hembras permanecerán con la manada de hembras. Las hembras quedan embarazadas cada 2 años. Los búfalos de agua tienden a vivir alrededor de 25 años, según la Universidad de Michigan, mientras que los búfalos africanos viven alrededor de 26 años. Se consideran adultos cuando alcanzan los 3 años de edad. Los adultos se aparean de julio a octubre, y el ternero tarda 9 meses en nacer. Cuando los terneros nacen son de color marrón claro, y siguen y dependen de su madre durante al menos un año. Los búfalos pueden vivir hasta los 30 años. Estado de conservación de los búfalos Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, los búfalos de agua salvaje están en peligro de extinción. Tienen una población de menos de 4.000 habitantes, aunque no se sabe con certeza cuáles son las cifras exactas. El búfalo africano no está en peligro de extinción, y tiene una población de 900.000 habitantes, según la African Wildlife Foundation. Relación con humanos de los búfalos Los búfalos de agua fueron domesticados hace más de 5.000 años. Los humanos usan la carne, la leche, los cuernos y el cuero. Los búfalos también se utilizan para el transporte y para tirar de los arados. Los indios de las llanuras usaban cada parte del búfalo para ayudarles a sobrevivir. Sus pieles se utilizaban para ropa, mantas y refugios, la carne para comida y los huesos para herramientas y juguetes. Los cuernos se usaban para las tazas y cucharas, mientras que los tendones se usaban para los hilos y las cuerdas de los arcos. Las astillas de búfalo se usaban como combustible. ¿Son el búfalo y el bisonte el mismo animal? Los búfalos se confunden a menudo con los bisontes. Los primeros colonos americanos llamaron al bisonte búfalo porque los animales son similares en apariencia. Sin embargo, aunque los bisontes también son bovinos, una subfamilia de bóvidos, pertenecen a un género diferente del búfalo verdadero. Otros bovinos son el ganado doméstico, los bueyes, los yaacs, los antílopes de cuatro cuernos, los bongos y los cudus, según el Sistema Integrado de Información Taxonómica, ITIS.